Me quedo con tu piel persa Que fue todo lo de mis días Me quedo con tus ojos Captura la alegría de amar, de ver Quedó tu voz violeta Manchando los recuerdos Tus lotes de tormenta Barrieron los cimientos De la ilusión que se perdió Dararam, daram Dararam, dararam Dararam, daram Dararam, daram Dararam, daram Dararam, daram Dararam, daram Daram, daram